bienvenidos toyacos a un nuevo vídeo del canal especial de sábado este sábado no vamos a hablar al uso como solíamos hacer sólo pasamos a mañana domingo mañana domingo hoy vamos a pintar por fin aleluya ha llegado el momento nuestro primer art toy más allá de que hiciéramos ya la caca que es nuestro primer paso dentro de en fin hoy pintaremos después de tanto hype un cosmo pet vamos a customizarlo y a darle vida pero a que no os imagináis la temática es imposible que os la imaginéis es que no hay manera de que podáis ni siquiera llegar a la conclusión de navidad navidad vamos a pintarlo de navidad bueno así lo habéis visto en la miniatura no tampoco era noticia en fin vamos a hacerlo o no pero en este caso vamos a meterle estos dos cuernecitos como elemento extra añadido a nuestro diseño para que parezca un reno y nos trajo regalos bueno no el perro es el regalo ya en sí en fin coge que tienes que coger hoy coge pincel no claro si no tienes un cosmo pet por supuesto a claro es que esa la noticia vale vale bueno en fin quedaros hasta el final del vídeo y recibiréis una noticia maravillosa relacionada con un sartén espérate a verlo y ya luego tal vez te puede decir lo de coge pincel coge tu cosmo pet y comenzamos vamos a pintar el color base de reno este año este año vamos a pintar un reno el año pasado hicimos un baby yoda súper bonito estamos pintando el marrón base vamos a ir a colores básicos como luego pintaremos los ojos por separado nos podemos meter un poquitín para asegurarnos que el rebordo está bien pintado podemos mojar un poquitín la superficie sobre la que estamos trabajando es escayola es yeso y absorbe mucho el agua es muy porosa eso facilitará que se seque más rápido la figura que antojo de chocolate estas navidades me voy a poner finito a chocolate y a galletas de mazapán la nariz como como los renos de la leyenda la haremos roja ui 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 dedo marcado dedo marcado estaría muy bien no hacer un cosmo pet de chocolate que creéis la pintura acrílica pide que se le hagan un par de capas a medida que se seca la anterior ya podemos pintar la nueva pero evitando que se note demasiado el trazo del pincel así que cuanto más fino sea el pincel y si queréis lo podéis ahogar un poco de cara a la segunda capa pues os quedará finito finito estoy pintando con este pincel gordo y grande para poder abarcar más superficie a la vez pero os tenéis que asegurar que el pincel gordo que utilicéis es apto para lo que queréis pintar no porque sea muy grande es el mejor pincel empezamos con el cuerpo también el cuerpo de renito el cuerpo de renito es un reno de navidad pero aún es un cachorro y no sale pasear así que se queda en casa poniéndose morado de chocolate porque él puede y y y y y Cuando tengamos la parte de arriba seca, volteamos para pintarle la parte inferior. En este caso no tiene la cabeza pegada al cuerpo porque entremedio va la base de la escafandra de astronauta, como todos los cosmopets. Pero en este caso ya veremos si le ponemos o no. Lo veremos más adelante. Primera capa igual que el resto y cuando seque, segunda capa. Vamos a pintarle el collar rojito. Como la nariz. Original, bueno, depende como lo mires. Al final, ¿cuántas veces has visto tú un reno? Sé que partiendo de eso, que lleve un collar rojo, pues es original. Yo estoy utilizando pintura acrílica para miniaturas. Con cuidado y buen pulso reseguimos la línea natural del modelado. Aquí abajo no tiene forma de modelado. Se fusiona el morro con la nariz, pero se la dibujamos de todas formas. Un pincel un poquito más... Más gordo, pues rellenamos el hueco. Y como todo, necesitará una segunda capa. Porque transparenta, si os fijáis. Pero bueno, está coqui, ¿no? Está muy coqui. Y así va quedando ya, va cogiendo forma. Antes de empezar a pintar a saco, marcamos la zona. Así luego podemos controlar simplemente el sitio que tenemos que rellenar. Es más fácil que ponerse a pintar ahí, ala, venga, a lo loco, a saco. Si no, luego nos pasamos media hora corrigiendo. Le echo un poquito más clarito a la mezcla para que resalte más. Con un pincel bien finito y agua vamos a darle... Como para que contrasten las líneas en los dedos de los pies, en la forma de la pierna, en la expresión de la cara. Eso le da vida al cachorrillo. ¿Habíais pintado alguna vez alguna figura? Si tenéis alguna duda, escribírnosla en los comentarios, que la leeremos y la responderemos. Mismo proceso, un pincel fino. Aguamos un poquito el color. Y delineámoslo. Entonces queda mucho más cookie y puchi. Música ¡Gracias! Pues aunque no lo parezca, llevamos ya un ratito pintando Y que bien me lo estoy pasando, la verdad, me encanta, me encanta pintar toys Sobre todo cuando es un Cosmopet Pero hay que descansar, hay que descansar, artoyacos y artoyacas, hay que descansar Cuando llevas más o menos una horita y eso, o notas que la cabeza empieza a pesarte o te estás mareando Hidrataros, beber agua, descansar, ir a andar, tomaros algo Y seguís con la cabeza clara, despejada, buena luz, ideas renovadas Pues ahora nosotros seguiremos Iremos a pintarle los ojos, cookies, kawaii, adorables Para hacer de nuestro reno, el reno definitivo Ah, y también le pondremos los cuernos Seguimos Para los ojos, le pintamos el centro de un color más oscuro Que puede ser negro, pero yo he decidido ponerle verde oscuro Y luego para la parte del iris, pues jugaré con dos verdes Uno más claro y uno aún más claro Le ponemos pegamento A la base del cuernecillo Aquí hemos marcado el sitio donde queremos que se pegue Y ahora Aguantamos Yeah Vamos a darle un colorcito a estos cuernos Que quedan descompensados Estos cuernos los he modelado con pasta de papel que seca al aire El siguiente muñeco que trabajemos Que va a ser un modelado Vamos a modelarlo Vamos a darle caña Pues lo haremos con esta pasta Que seca al aire Y veréis, veréis como se modela Súper fácil, súper rápida Y da pie a poder hacer todo tipo de formas Sin liarte Bueno, ya habéis visto Estos dos cuernecillos Qué rápidos se han pegado Y qué simples que son Pero Quedan muy resultones Vamos a ponerle una manchita Aquí Como si fuera un cacahuete Un peanut Me gustan los cacahuetes Con paciencia O así le queda muy cookie Y como punto final La marca de la casa Y hasta aquí el capítulo de hoy Espero que hayáis aprendido algo ¿Os ha gustado cómo hemos pintado este cosmopet en versión reno? ¿Sí o no? Nada Dejadnoslo en los comentarios si es así O en Instagram O en TikTok O en Facebook O donde más os guste En fin Y hablando de Navidad Porque esto es temática navideña Y al principio del vídeo Decíamos algo Como Si os quedáis hasta el final Habrá una noticia Una sorpresa Relacionada estrictamente con Pues sí Hay un sorteo De Navidad En Top Artoy Y es este cosmopet Queremos que vaya contigo A pasar la Navidad A pasar el resto del año Y el otro año Y la otra Navidad Y el siguiente Y así sucesivamente Hasta que hagas tú los tuyos Y nos envíes las fotos Las podamos poner aquí Y juntos aprendamos Porque así De eso se trata El aprender Reciprocidad En fin Para conocer las condiciones Del sorteo Ir a nuestro Instagram Que es igual que el YouTube Top Artoy Y allí encontraréis Cómo participar Y ganar Este Adorable Cachorrito Así que Dale al botón rojo Para seguir creciendo juntos Y poder hacer más Y más Y más Y más Y darle al botón rojo Y más